El gobernador Adán Augusto López Hernández, acompañado de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez Alzúa, encabezó esta mañana la reunión del Comando Operativo para evaluar las afecciones dejadas por las lluvias, así como para conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días. A través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario informó que la Comisión Nacional del Agua presentó el pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas, en el que se esperan lluvias intensas para esta noche y durante el viernes con acumulados de entre 300 y 400 milímetros, en tanto que para el sábado y domingo podría disminuir la intensidad de las lluvias. El mandatario destacó que se trabaja en 18 puntos identificados como críticos de las colonias Casablanca, Miguel Hidalgo, Indeco y Gaviota Sur, así como la ranchería Río Viejo, en el municipio de Centro, además de las comunidades Manuel Vuelta y Rayón, en Teapa, Bosques de Saloya, en Nacajuca y el centro de Macuspana, en donde están funcionando bombas para desalojar el agua. Precisó que en el transcurso del día, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, SEAS, trabajará en el fraccionamiento Topacio, en Villaparrilla, una de las localidades afectadas por anegaciones. López Hernández señaló que durante la reunión en la que participaron autoridades civiles y militares, se informó que la presa Peñitas redujo su desfogue a 590 metros cúbicos por segundo. También participaron en la reunión el comandante de la séptima zona militar, Jaime González Ábalos, el director local de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Irineo Pérez, el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, entre otras autoridades militares y civiles. Noticias TVT.